Con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente del municipio de Chía, llevamos a cabo nuestra segunda jornada de reforestación, donde sembramos mil árboles en un ecosistema ambientalmente estratégico ubicado en los cerros orientales del municipio. Franja de regulación hídrica y corredor biológico de la zona. En nuestras dos jornadas sembramos una totalidad de 1.730 árboles que mitigan la huella de carbono de 250 toneladas al año que producimos en la agencia, fruto del desarrollo de nuestras actividades. En esta ocasión bautizamos cada uno de los árboles que sembramos a conciencia y convencidos del beneficio que entregamos al planeta. Este se llama Samuel y ahora voy a sembrar a María del Mar. Este se llama Blanca, sembrar a mi madre. Y los otros nombres van por mi padre y por mis hijos, mi familia. Voy a poner Tita en nombre a mi abuela, que ya no está, entonces después la estoy sembrando. Sembré a la familia. ¿Cómo se llama este árbol? Milena, Gabriela, Ramiro, mamá, papá, todos. Se llama Martín, primer árbol. Quiero que crezca fuerte, sano, que crezca mucho, como mi hijo. Yo no tengo sino una amiga que se junta conmigo. Y se llama Juanita. Hay que centrarla bien. Bien. Está muy fashion, como ella. Esta es Juanita. Es mi amiguita. Tengo más amigas. Esta es muy amigas. Eso. Voy a sembrar a Vicky. Vicky es mi mejor amiga, mi jefe. La persona que me acompañó en el momento más difícil de mi vida. Y como Vicky está para mí, yo voy a estar para ella. Va a la sombra, va a la vida. Va a proteger. Tal cual. Como es Vicky. La reforestación se encuentra enmarcada dentro de las líneas de acción estratégica de nuestra política ambiental y le permite a la NIM ser una entidad carbononeutro. Esta es fortaleza definitiva. Esto va a ser una hermosura. Va a ser icónico para la agencia El Proyecto y el Árbol. Grande y frondosa. Este árbol se llama Juan. Y estoy muy emocionada con esta reforestación. Porque estamos colaborando con la huella de carbono. Carbononeutro para la agencia nacional inmobiliaria. Me voy a llamar Alana. Alana porque es un hombre súper bonito. Y cuando tenga una hija, si tengo una hija, le voy a llamar Alana. Esto no es solo para cumplir un requisito o por hacerlo y ya, sino pensando también en el tiempo futuro, en cómo está viviendo el mundo, el ambiente actualmente. Como la vida nuestra genera muchos daños en el medio ambiente y es importante con estas pequeñas acciones pues tratar de corregir un poco ese impacto que generamos con lo que consumimos y con lo que hacemos. Pues esta actividad acerca a la persona con la naturaleza. Es una bonita actividad. Es una forma también de contemplar lo que hace la naturaleza por nosotros. En la Agencia Nacional Inmobiliaria nos preocupamos por construir un mejor futuro para todos.